La comunicación La comunicación ¿Cuáles son los cinco sintomas importantes? Eso también tiene que ver algo con Piensa Piensen en la pregunta Esa es media falsete Piensa si tú tienes bien el concepto que es el VIH En lo que es el SIDA te vas a dar cuenta El VIH es el virus el virus de inmunodeficiencia humana El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia que es adquirida ¿Qué es un síndrome? Si tú te contaminas no tienes ningún síndrome no lo tienes ahí en vivo y contagias a todas tus parejas que puedas tener cuando pasan siete años ocho años sin hacer la enfermedad en el momento el virus no te produce sin hacer la enfermedad eso tienes que tenerlo de claro porque hace la enfermedad ya por ejemplo ahorita hay chicos de 22 años que hacen la enfermedad que significa que ellos cuando tenían 13 años se contagiaron o sea tuvieron su primera relación sexual bacán los chicos felices pero se contaminaron y recién se dan cuenta cuando tienen 22 años por eso es que todo un chico que es adolescente para iniciar su relación sexual tengo que utilizar el proceso ¿Por qué son importantes los derechos sexuales y reproductibles? ¿Existen en primer lugar los familiares? no 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 la educación sexual todos ustedes han recibido educación sexual cuando tenían 11 años no claro educación sexual educación sexual no significa solamente relaciones totales educación sexual significa que tanto el niño como la niña conozca sus órganos sexuales los aprenda cuáles son los cuiden los tenga limpios eso forma parte de la educación sexual sí pero en una forma de mucho potencial ok entonces este es un derecho otro derecho los cuadres los derechos sexuales y reproductivos son derechos inherentes de la persona ok tú tienes derecho a que te den educación sexual tú tienes derecho a que tú asistas a un a un establecimiento de salud de bajo costo y de recibir una atención adecuada tú tienes derecho a anticonceptivos en forma gratuita tienes derecho a participar ante organismos grandes que toman decisiones respecto a lo que es tu salud estos son los problemas que te den educación yo es que te den un documento de la visita yo sólo es una documento de la visita el valor de la cultura ah entonces apúntes ahí en la visita la psicolita ahora una de premios Claro, pero tiene relación, los valores para tener relaciones espontales con la pareja o una relación de pareja o lo que es sexualidad, tienes que tener valores, ¿cierto? Y uno de los cruzales valores es la honestidad para llevar a cabo una buena relación entre una pareja. ¿Qué cosa es proyecto de vida? ¿Qué cosa es proyecto de vida? Es perspectiva que me tengo a mí, para mí que me lo voy a hacer, ¿no? Paz, paz, todo está fácil. Así es, muy bien. Mira, este libro es un libro que se puede capacitar incluso tanto a chicos como chicos respecto a lo que es sexualidad. Y si lo leen, si no, entregalo a alguien que quiera. Si lo leo. ¿Qué precaución tendrá que ir a contar de ahora en el caño? Acá, aquí. Pero ya sin más, ¿ves? No, no. Bueno, lo que sea. Muévela. Muevela. Muévela. Para abrirlo, girarlo, para que haya un espacio y no esté con alguien. Luego retirarlo, agarrándolo. Eso no, recuerdo. Claro. Y, ¿qué más? Quiero llamar a alguien personal, dentro de la mujer como hombre. Eh... Margar, levantalo. ¿Por qué? ¿Qué más? Nada más. ¿Cuárticamente? ¿Por qué diferentes personas tienen diferentes valores? Supongo por la educación. Algunos son conservadores, otros son un poco más liberales. En el caso mío, creo que me han dado el botón. ¿Qué le dirías a un amigo que aprende más? ¿Qué le dirías a un amigo que le saca la vuelta a su enamorado? ¿Qué le dirías a los tambores? ¡Claro! Muy bien! ¿Qué es género?